Bienvenidos al canal de We Are Seat, nos llega este Cupra de León año 2022 al departamento de Seminuevos Aún no tengo el precio pero te recomiendo nos contactes para ya darte la información oficial La edición de 245 caballos en color gris grafeno Para aquellos que estaban buscando este color en particular o si incluso a ti te piden que compres a crédito o lo nuevo Porque muchas veces algunas agencias te piden solo al crédito Bueno, considera esta opción para el contado o por qué no, por medio de bancos Su kilometraje fue de 16.100 kilómetros aproximadamente, no lo recuerdo Si te das cuenta está prácticamente nuevo La parte frontal de igual forma Se vende por un tema de renovación de unidad Lo que te podría decir, muy buena información al respecto de este auto 16.156 kilómetros, ahí está Vuelvo a ver cámara Pantalla completamente touch de 10 pulgadas Recuerda que los 2022 llegaban con pantalla de 10 Posteriormente empezaron a llegar de 12 Que realmente la interfaz es exactamente la misma Sensores de estacionamiento de 360 grados Algunos autos llegaron sin cámara Este viene con cámara Que incluso puedes usar el gran angular Sensores 360 grados Algunos Formentor llegaban solamente con sensor en la parte de atrás Este prácticamente en todos lados tiene los sensores Como te decía, el cargador inductivo Dos puertos USB Transmisión DSG Shift by Wire Y obviamente enciende por medio del botón Si estás interesado, te recomiendo Nos contactes Un adicional que se le agregó a este auto Si me entendiste bien la idea de Conozco muy bien el auto Bueno, al buen entendedor pocas palabras Se le cambiaron las llantas Porta unos 235-40 Rin 18 ¿Qué beneficios tiene? La cama es un poquito más alta Y el ancho es un poquito más ancho Que lo que se ocupa en un Cupa de León 245 Es decir, tienes llantas un poco más anchas Un poco más altas Te aguanta bien Pero, ¿qué crees? Es de buena marca Son Pirelli P0 Y no, no son All Season Son neumáticos de verano Porque los All Season No te los recomiendo para nada En fin, si te interesa Contáctanos Y si lo compras con nosotros Con WireSeat Tengo una muy buena cobertura Que te puedo facilitar Y te va a interesar bastante Esa cobertura solamente Te la otorgamos nosotros Porque como lo dije Vale, buen entendedor Pocas palabras Conozco muy bien el auto Me despido Contáctanos